La Asociación de Comercio de Tarazona, la ACT, hizo ayer entrega de los regalos de una de sus iniciativas más especiales, la de premiar al primer bebé del año. En este 2009 la afortunada fue Rocío Moreno Galindo, que vino al mundo el pasado 1 de enero. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Siempre es una buena noticia que nazca un niño. Y el año pasado tuvo tanto éxito la campaña que no hemos dudado este año en volver a repetirla y la volveremos a repetir el año que viene. Y bueno, la expectativa es la emoción que le da un poco a esto, el saber quién ha sido el primero realmente, el primero que llega al juzgado, en fin. Pero vamos, al final ya tenemos bebé. La pequeña se hizo esperar ya que las bases del premio indican que será para el primero que se inscribe en el registro de Tarazona y eso no ocurrió hasta el día 7. El problema fue que el día 2 fue al juzgado y al no constar como pareja, pues entonces no se pudo hacer. Hasta el día 5, cuando a mí me dieron el alta, miento, el día 7. Porque como tocó puente también lo de Reyes, el día 7 se inscribió a la enana. La familia no pensaba que ellos serían los protagonistas de la campaña de este año. Sí, más o menos. No pensaba que me iba a tocar porque el día 2 era cuando me operaban. Pero se adelantó, muy chiquita. ¿Qué tal fue el parto? Bueno, dentro de lo que cabe, valió la pena. Se pasó un poco más, pero se ha ido todo bien y ella está bien. Es lo que importa. En su casa ya tienen los regalos de los establecimientos colaboradores que han aumentado respecto al año pasado y superan la veintena. Todos los del año pasado han vuelto a participar y este año además se ha incrementado el número de participantes. Bueno, tenemos un poco de todo. Hay cosas de alimentación para que los padres puedan disponer de ellos ahora en estos primeros días, que tendrán muchas visitas, muchas cosas para la recién nacida, pues de perfumería, de cremas, todo tipo de temas para farmacia, ropas, complementos pequeñitos, incluso cosas hechas a mano, en fin, yo creo que hay una variedad bastante amplia de cosas. La madre estaba encantada con tanto regalo y es que un niño multiplica los gastos en una casa. Es precioso, me gusta prácticamente todo y son cosas que va a necesitar la pequeñaja. Con eso me sirve, como digo yo. A mí no me toca ni el reintegro, pero ella, mira, me ha tocado. O sea, que estáis muy agradecidos a la asociación, ¿no? Sí, por todo. Es precioso. ¿Cuál de los regalos, por ejemplo, te hace más ilusión? A mí realmente el álbum, el álbum porque es algo que vas a tener siempre. O es que antes era lo que tenía siempre de recuerdo, aún tengo yo el mío. Y luego las cosas que son necesarias. La moto, para eso tenía yo una. Y yo creo que le haré ilusión a ella todo. Durante el encuentro con la prensa, Rocío permaneció tranquila y solo abrió los ojos durante la sesión de fotos, confirmando así las palabras de su madre. ¿Qué tal es? Un cielo. Bueno, ya lo veis, no da ni mulga ni se comporta de maravilla. Lo único es cambiarla. Es para lo único que llora. Pero, como digo yo, es lo que toca. El año pasado fue el primero de esta campaña que ha tenido éxito tanto entre comerciantes como vecinos. La idea surgió de una asociada que nos comentó que sería buena idea premiar a los padres del primer bebé. Porque, bueno, al principio el bebé, aunque lo tenga después de recuerdo, no se entera mucho de lo que está pasando. Y en estos tiempos que corren, la verdad es que creemos que es de agradecer que el esfuerzo que hacen al aumentar la natalidad, el que trazona crezca, y los comerciantes pues tenemos que apostar por ello, si nos ocurrió que era la mejor manera. Y con esto poco a poco hemos ido involucrando a más gente, incluso este año se ha abierto una libreta con dinero. En fin, creemos que cada año irá creciendo. Una iniciativa que tendrá continuidad en el tiempo, dada la implicación de los comerciantes. La primera es la de Ana Talazona.